Tan solo de enero a mayo en Guanajuato se detectaron 24 fosas clandestinas, del que se extrajeron al menos 18 cuerpos, indiciados de al menos 30 personas o elementos óseos. Así lo indica el reporte de campo más reciente de la Comisión Estatal de Búsqueda, que abarca este primer cuatrimestre del año con un promedio de hallazgos de seis inhumaciones clandestinas al mes, derivado de trabajos desplegados en 26 jornadas de búsqueda. Dentro de este reporte resalta el caso de búsqueda del 16 de marzo en San José de los Marantiales, municipio de Juventino Rosas, en donde fueron rescatadas siete personas inhumadas de forma clandestina en una misma fosa. En el municipio que se ubicaron más fosas clandestinas fue en León, con siete hallazgos, logrando únicamente con tres jornadas de trabajo el 8, 23 y 24 de mayo. La primera fecha fue en la comunidad de Nuevo Lindero, donde se detectaron tres inhumaciones, en donde se rescató a una víctima, así como indicios de tres más y restos óseos. Las siguientes dos jornadas fueron en Los Ramírez, donde se rescataron dos personas en cada fecha. En el caso de Celaya, también en Centro de Atención de Búsqueda, se realizaron seis, entre febrero y abril, de los cuales, en cuatro, se dio con cinco fosas clandestinas, dos en la comunidad de Ojo Seco, una en Paseo del Campestre, una en Pozo 4 y otra más en la comunidad de Jauregui.